Muy buenos días a todas y a todos. No saben qué motivo de gran alegría, de satisfacción es este día para mí, porque durante varios meses hemos estado trabajando para concretar la entrega de estas 26 nuevas unidades de transporte escolar. Bueno, debo decir, hemos hecho un esfuerzo ahora sí que administrativo, jaloneando a todas las secretarías para que pudiéramos cumplir una meta que nos propusimos, el entregar 60 camiones que en estricto sentido no son nuevos, son rehabilitados, son mejorados. Hemos comprado unidades en Estados Unidos que hemos podido importar y que las hemos sometido a una rehabilitación para dejarla en condiciones óptimas. Y quiero decir que es uno de los programas a los que yo realmente le tengo echado el ojo, el de ronda escolar. En primer lugar, porque es una venturosa alianza, como muchas de las que hacemos con FECHAC. Es un programa que construimos juntos, hemos entregado ya 34 unidades en dos que hemos entregas, luego esta de 26 que va a 24 municipios, suma 60 camiones. Y exactamente hemos entregado 30 unidades compradas por FECHAC y 30 unidades compradas por el Gobierno del Estado de Chihuahua. Cuando unimos esfuerzos y conjuntamos una visión en lo que es más importante, como son nuestros niños y nuestras niñas, pues podemos hacer muchas cosas más, podemos cubrir más municipios y hacemos además que los recursos rindan más. Lo he venido diciendo en los informes de los alcaldes. Yo quiero particularmente agradecer esta mañana la presencia del ingeniero Hugo Loya Pliego, quien él representa aquí, quien representa aquí a la FECHAC, esta gran institución del empresariado chihuahuense, que con nuestro gobierno ha hecho convenios muy importantes que atienden a sujetos prioritarios de la atención del gobierno, como niñas, niños, adolescentes, mujeres y particularmente en el tema de salud. Estoy muy contento por una reciente alianza que acabamos de hacer con FECHAC en Ciudad Juárez, una generosa alianza en donde la FECHAC está poniendo 100 millones de pesos de lo que es su proyección presupuestal, junto con gobierno del estado para construir un nuevo centro de cancerología en Ciudad Juárez, para el tratamiento oncológico, para dar terapia a las personas que padecen de esta lamentable y costosísima enfermedad. Y nosotros vamos a poner también una parte, 30 millones de pesos en la construcción y luego nos encargaremos de todo el equipamiento, la operación y obviamente dotarlo de los insumos importantes que son los medicamentos. Así como esa alianza va dirigida a la salud, Ronda Escolar cubre una necesidad que es apremiante, la de los niños y niñas que tienen que trasladarse largas distancias para llegar a su escuela, pero que tienen el entusiasmo, que tienen el empeño de ir a la escuela y se levantan muy temprano y algunos de ellos tienen que recorrer todavía en la oscuridad de la mañana, largas distancias o lo que también es muy delicado, porque como dijo el ingeniero Loya, los coloca en riesgo, cuando los niños son trasladados en las camionetas, cuando los llevan en las cajas de las pick-ups o en las redilas, para llevarlos de un lugar, de su lugar de origen a la escuela y eso es muy peligroso, porque ahí han acontecido accidentes. Entonces nosotros nos propusimos escuchar las demandas de los maestros, de los niños, de los padres de familia que son muy activos. Cuando yo voy a las giras en los municipios, lo primero que me encuentro por ahí es una cartulina que dice, señor gobernador, por favor un camión escolar que el que teníamos ya no sirve, ya no funciona. Entonces yo fui tomando nota de todas esas cartulinas y de los papelitos que me entregaban y luego unos más formales que otros, incluso había quienes tenían su mantita muy bien elaborada y pudimos hacer un inventario de lo que se requería. Y entonces dijimos, bueno, vamos a comprometernos con 60 camiones. Y aunque no es fácil a veces importar estas unidades, llevan su tiempo y sobre todo comprar bien, para que no vaya a resultar peor al rato, entregar una unidad seminueva o usada, rehabilitada, que luego les dé más problemas que la que tenían. Entonces por eso hemos ido a procesos mecánicos de revisión, pues las pintamos, por cierto están muy bonitas pintadas las unidades y yo quiero que este programa se amplíe, se haga permanente en el Estado de Chihuahua y que incluso podamos empezar a adquirir unidades nuevas para ciertas regiones o ciertas comunidades que requieren de otro tipo de vehículo. Ahí sí que todo terreno y que pueda enfrentar la montaña y esos caminos serranos tan complicados. Yo quiero decirles que vamos a hacer un esfuerzo para tener otra entrega de camiones. Yo quiero proponerle desde ahora a FECHAC, aquí a sus directivos, al cabo ya aprendimos el caminito, creo que ya podemos hacerlo con más eficacia, con más rapidez. A mí me gustaría proponer otros 30 camiones para ronda escolar y yo estoy seguro que a lo mejor la FECHAC le mete otros 30 camiones. Yo sé lo feo que es esto de andar comprometiendo a la gente en público, porque a mí me lo hacen en todos los municipios. Entonces yo voy a ser un poco más cuidadoso y político y voy a decir que ojalá que el consejo directivo de la FECHAC pudiera considerar y analizar la posibilidad para que pudieran empatarnos otros 30 camiones. Los alcaldes y las alcaldesas que siempre están preocupados y quieren lo mejor para sus comunidades, pues aprovechan las giras para… queremos agradecerle, señor gobernador, que ha venido usted a inaugurar esta gran obra que estamos muy reconocidos y por supuesto aprovechamos para pedirle y bola, se avientan en una lista de otras 30 cosas, por ejemplo, Fito es campeón en ese tema, agradece una y luego vuelve a pedir 20, entonces no tiene llenadera, dice que se va muy contento, pues cómo no, le tocaron dos camiones a la cruz y en Camargo… Y en Camargo, después de tanto brinco aquí del alcalde, yo creo que en lugar de un camión, debimos haberle regalado unos 10 caballos para… no, o una… ¿dónde está? Ah, muy bien, miren, facilitar el acceso a la educación de las niñas, de los niños, de los jóvenes de Chihuahua es un tema prioritario para nuestro gobierno y qué mejor que en este acto nos acompañe un profesor que ha sido dirigente magisterial y que ahora es el presidente del Congreso del Estado, el profesor René Frías. Muchas gracias por estar aquí y por atestiguar este acto. Con el profesor René Frías, como con los maestros y las maestras de Chihuahua, compartimos una convicción que la educación es la llave, que les abrirá muchas puertas y les permitirá tener un futuro mejor. De ahí que se estén desarrollando diversas acciones para todos los niños y las niñas en el Estado, ya lo anunció el secretario de Educación con mucha precisión, son varios los programas que tenemos, no sólo el de ronda escolar, tenemos el de uniformes escolares. Ayer hicimos una propuesta con Marcos Chávez, que aquí está con nuestro alcalde de Jiménez, para buscar crear allá en Jiménez una gran cooperativa de costureras, a propósito de que perdieron su empleo cerca de 600 personas porque el cierre de una empresa filial de Wrangler, que dejó sus operaciones en el Estado. Y ahí hay una gran experiencia en confección y en costura. Y entonces le propusimos a Marcos organizarnos para hacer una cooperativa, pues que pueda hacer 30, 40 mil uniformes escolares, de los ya 182 mil, bueno, los que ya estamos entregando, esos ya están confeccionados, pero he ofrecido que el próximo año vamos a entregar 270 mil uniformes escolares. O sea, vamos a triplicar la cifra con la que empezamos. Y nos gustaría que ese dinero se quedara aquí, en el Estado de Chihuahua, que se distribuya. Yo aprovecho que están las y los alcaldes que han recibido este apoyo, esta donación conjunta fecha a gobierno del Estado, para insistirles en la posibilidad que tienen en el programa de uniformes escolares, de generar un círculo virtuoso, pues perfecto diría yo, para la economía y la educación, que puedan animar a la conformación de cooperativas, sobre todo cooperativas. Yo creo mucho en ese sistema, porque reparte de mejor manera y más equitativa la ganancia. Entonces, que pudieran formar cooperativas, los podemos apoyar con financiamiento para la compra de las máquinas de coser. Les podemos asegurar un número importante de uniformes de compra. Incluso les damos el 50% de anticipo para que se refaccionen con los talleres y que nos propongamos, como una gran alianza Estado-municipios, que los uniformes escolares, el mayor número se ha elaborado en Chihuahua y el mayor ingreso se quede aquí. Hoy debo decir que ya estamos elaborando, tú me vas a corregir Beto, cerca del 30%, cerca del 30% de los uniformes escolares ya los estamos elaborando en el Estado de Chihuahua. Pero quisiéramos elaborarlo, pues si se puede, los 270 mil. Lo planteo así, porque el último año de mi administración quiero cerrar entregando, pues quizá 350 mil, 400 mil uniformes escolares, de tal manera que podamos cubrir prácticamente a todos los niños y niñas de las primarias de Chihuahua. Hoy, por ejemplo, ya con 182 mil uniformes escolares, cubrimos el 100% en 63 municipios del Estado. Le entregamos a todos los niños y las niñas de las primarias públicas, estatales y federales de Chihuahua. Y estamos con 270 mil, podríamos entregar al 50% a Juárez, a Chihuahua, a Delicias y a Cuauhtémoc. Y luego con 350 mil, 400 mil, podríamos entregarle a todo Delicias, a todo Cuauhtémoc, a todo Chihuahua y yo creo que como a un 60 o 70% de Ciudad Juárez. Esa es la meta que tenemos y ya dejar estos programas institucionalizados y dejarles ahí la vara alta a los que sigan aquí y decir, a ver, nosotros estamos entregando tantos camiones y tantos útiles escolares y tantos uniformes escolares, a ver qué gobernador los quita el programa, no, pues va a tener a todos los padres de familia muy al pendiente de que continúen. Bueno, por eso digo que estoy muy contento y muy feliz por este día, disfruten y cuiden sus camiones, vamos a continuar recibiendo las solicitudes de los padres de familia por donde vamos, ¿por qué?, porque queremos cubrir los 67 municipios del Estado. Ahora estamos cubriendo con esta entrega 24 municipios, ya habíamos entregado, la primera entrega fue de 16, así fue, 18 hicimos la primera entrega conjuntamente con Fechac y luego 16, que en su conjunto habíamos beneficiado como a unos 38 municipios del Estado, más estos 24, pues nos faltan muy poquitos, entonces vamos a cubrir todos los municipios del Estado para entregar estos camiones de la ronda escolar. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar aquí.